hola hola familia como están feliz y bendecido día para cada uno de ustedes mi nombre es raiza para los que no me conocen y bienvenido a un vídeo más aquí en mi canal este canal se llama raiz hogar y estilo de vida y espero que le guste hoy iniciamos el día con una rutina de limpieza ya yo voy temprano en la mañana estuve quitando las cortinas la estuve poniendo a lavar ya ellas se están lavando una parte se están lavando la otra parte ya la tengo que se está secando yo la quite toda quité la del comedor y quité la de la de la sala ahora lo que voy a hacer es que voy a regar las plantas que tengo en el barco aquí son aproximadamente las nueve de la mañana y hoy es lunes hoy es día lunes hoy ya mis hijos están en el colegio una parte está trabajando y así sucesivamente estoy yo aquí en la casa hoy lo que tengo que hacer hacer almuerzo mandarle almuerzo a mi hija hice desayuno ya yo había colado café y eso es lo que tocaba hoy lo cogí para eso hacer algunas cosas que no sólo hacer todos los días aquí había muchísimo polvo porque un día antes estuvimos fijando esta puerta que ustedes pueden ver ahí la puerta de la sala estuvimos fijando y le estuvo pintando mi esposo y había mucho polvo por eso me verán que estoy limpiando todo lo que tiene que ver con con los topes de la mesa y sacudiendo y de por bando un poco porque si había bastante polvo no nos queda mucho tiempo más no quiero perder lo que queda seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor no quiero perder lo que queda y más y más allá y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y a través de la gran oscuridad 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 Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Familia, la verdad es que nosotros aquí esta sala la usamos muchísimo. Esta sala aquí es la sala de ver televisión. Aquí compartimos en familia, aquí vemos una película, uno come ahí mismo. A veces uno come palomita, los niños también. Entonces es una sala que me toca mucho limpiarla, deporvarla y acomodarla. Esa alfombra que ustedes pueden ver ahí es una alfombra que yo la tengo ahí para mientras tanto. Porque en verdad esa alfombra no es la alfombra que yo quiero para la sala. Sino que como necesitábamos una alfombra y esa fue la que yo a mi entender fue la que más se pudo, la que más me gustó y la que más me pegaba a la sala. Eso entendí yo. Por eso la escogí, pero estoy buscando una alfombra que me dé el tamaño y como yo la estoy buscando. Es un poco difícil aquí encontrarla, pero ya la estoy buscando aquí cuando no es que son muy cortas, es que son estrechas y las que me pueden servir también son costosas. Y estoy buscando algo al paso sin desesperarme, pero esa alfombra la tengo ahí mientras tanto. Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Aquí le traigo una pequeña receta De cómo yo hago la costilla En mi olla de aire Esta es una costilla muy bonita Que yo tenía aquí en la nevera La estuve descongelando La saqué temprano de la nevera Le estoy quitando un poquito De ese gordito Que está ahí Ahora le estoy sazonando Le estoy echando un poquito De tomillo Un poco de adobo Orégano Y un poquito de pimienta Le voy a echar un poco También de paprika Yo aquí cogí un receso De lo que es la limpieza Porque tocaba cocinar Yo ahí lo que tenía Era una habichuela Hice aparte un poquito De habichuela Hice arroz blanco Entonces la acompañé Con esta Con esta costilla Aquí lo estoy adobando Muy bien Así uso mis manos Tenía mi mano limpia Yo me había lavado bien Las manos Y me gusta adobarla Así bien con las manos Ahí lo que hago Es que la carne La pongo a marinar un poco La dejó La dejé 20 minutos Y me puse a hacer otra cosa Y eso es lo que hice Me gusta también Echarle un poquito de Ay Dios se me fue Como es De Ay Dios se me fue Como se llama eso A mostaza Le estuve agregando Un poquito de mostaza Y ahora sí La dejo un momento Que se marine ahí Y me pongo a hacer otra cosa Aquí ya Estuve quitando la cortina Y la estuve poniendo Ya yo Puse la de la sala Y puse la del comedor Aquí me ven acomodando La La cortina de la sala Esta noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Ahora sí Un tiempito después 20 o 25 minutos Lo que voy a hacer Es que voy a A poner esta carne En la olla de aire Lo que hago es que la La pongo en este papel Lumínico Para que ella Se cocine muy bien Por dentro O sea Como que se sancoche Primero Después le retiro ese papel Y después Y la dejo únicamente Que coja color Que dore bien Aquí ya le estoy Poniendo en la olla Ahí la coloque en la olla Lo que hago es que Sigo con lo que tengo que hacer En la casa Porque ya Ya tenía la comida avanzada Y nada La magia de la cámara Un tiempo más tarde Aquí ven Lo rico Y lo bello que quedó Me quedó muy dorada Pero a mí me gustó así No le mostré Como no lo Lo acompañante O sea La rola La bichuela Yo me lo comí Con unos guineos verdes Esa parte No la grabé Se me olvidó Hasta aquí El video del día de hoy Gracias por acompañarme Gracias por ver este video Hasta el final Espero que este video Le haya motivado Le haya gustado Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.